qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like dale me gusta a este vídeo para que podamos llegar a más personas bienvenidos pregoneros en esta ocasión les traemos este fragmento de vídeo que es imperdible totalmente un claro ejemplo que viene el doctor hugo lópez gatel a prácticamente desenmascarar a todos estos medios corporativos medios manipuladores como lo van a escuchar en estos fragmentos de lo mejor de esta entrevista que tuvo con el periodista rené delgado que prácticamente ya está muy en el tema pues del chayoterismo hay que decirlo así mis estimados pregoneros es uno de los líderes ya en televisa y también en el financiero y vean de qué manera pues y prácticamente quedó callado ante todas las respuestas ante todos estos argumentos que le dio el doctor hugo lópez gatel que es un aspirante legítimo para buscar ser coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en la ciudad de méxico junto a otros perfiles más que ya conocemos vean lo que dice mis estimados proneros le intentó acorral al acorralar lo intentó dejar mal y no se dejó el doctor hugo lópez gatel con datos duros con argumentos lo dejó callado hizo enojar el rené delgado usted por razón de la función que tuvo hay quienes lo llaman el doctor bendiciones y hay quien lo llama el doctor muerte polariza usted si hay minorías en el país que tienen posiciones muy intensas respecto a la transformación y que han visto que la transformación les ha ido restando espacios en algunos casos es una percepción sin fundamentos sabemos por ejemplo que en esta administración que se logró sacar a cinco millones de personas de la pobreza al mismo tiempo las ganancias del empresariado mexicano en su conjunto y la bonanza económica para los sectores adinerados ha sido no se me abra tan histórica estamos hablando del doctor lópez pero regreso al punto a ver cuando yo participé en la encomienda que tuve no sólo por el cargo formal que tuve como subsecretario de salud pública y mis responsabilidades legales sino también por la encomienda específica del presidente directamente de él para que yo fungiera como coordinador y como vocero de la respuesta a la pandemia automáticamente las fuerzas políticas que no quieren la transformación me vieron como el blanco directo con el que podían canalizar sus distintas críticas y no olvidar el trabajo que hicimos antes de la pandemia de covid incluye políticas públicas que han restringido este problema de la comida chatarra la bebida chatarra también el tabaco que son los enemigos grandes de la salud pública y eso obviamente en compañías globales muy poderosas levantó una insatisfacción muy grande que se canalizó hacia mi usted me está diciendo son minorías los que me repudieron médicamente lo son 80 por ciento apoyar yo hice bien mi trabajo tiene usted la conciencia tranquila bueno esa pregunta no sólo me la han hecho yo mismo me la hice todos los días durante la pandemia de covid y me la sigo haciendo todos los días es mi costumbre es mi moral es mi ética la reflexión que tenemos es que esto está reconocido por los organismos internacionales de salud la respuesta ante el covid que se dio en todas las naciones es muy semejante las medidas de salud pública que en su momento había antes de tener vacunas fueron muy semejantes el confinamiento las medidas de promoción de la salud el acceso oportuno a los servicios de salud etcétera con particularidades en méxico sostuvimos y yo sostengo hasta la fecha que las medidas de prevención no se pueden imponer autoritariamente y eso fue parte de la narrativa que estos grupos que tienen intensas antipatías hacia la transformación exigían una actitud autoritaria como la que se dio en muchas naciones incluidas las europeas reconoce usted algún error de su parte bueno hemos hecho balances múltiples veces tenemos un documento escrito déjeme decirle para pronta referencia de la audiencia tenemos un documento que publicamos desde junio de este año que es precisamente el balance de la respuesta covid y la proyección de cómo méxico debe prepararse para futuras epidemias pero el error donde está hay situaciones que tienen que ver con la participación de actores sociales importantes los medios son unos de ellos los medios corporativos no le quiero acusar a usted ni a este medio porque no me consta que esa haya sido la participación se sentaron en la el acto irresponsable de confundir a la audiencia confundir a el pueblo respecto a las medidas de prevención permítame porque lo voy a relacionar con eso hay una televisora aquí a pocas cuadras que incluso y todo mundo se acordará llamó a desobedecer las instrucciones del gobierno imagínese la irresponsabilidad que eso significa y las consecuencias que tuvo en los miles de personas que murieron que hoy ese discurso de odio ese discurso simplista me quiere atribuir a mí ese tipo de actos irresponsables de los medios que son concesionados y tienen obligación de dar una función social de interés público no se puede olvidar pero entonces es que es curioso yo le pregunto que si usted reconoce algún error me dice usted que el error fue de algunos medios no yo lo que le estoy diciendo es lo que casi no se oye en este tipo de medios porque en este tipo de medios hubo muchas cosas que fuimos reflexionando le puedo mencionar por ejemplo hay comunidades de la academia que no las involucramos tempranamente y que se sintieron desplazadas ofendidas incluso a nivel personal por no ser tomadas en cuenta tempranamente y esto llevó a una separación del discurso, la perspectiva que hizo que esas comunidades de académicas y académicos muy vigorosos intelectualmente hablando empezaran a hacerle juego a estas narrativas políticas otro importante en los distintos foros que tiene el Estado incluyendo las cámaras de legislativo no pudimos entrar a un debate racional, un debate sereno que nos permitiera atender la realidad a partir de la evidencia científica pronto, por cierto, se polarizaron las cosas porque grupos políticos disfrazados de personas expertas empezaron también a sembrar esta campaña de odio y descrédito otra importante tiene que ver con cuando nosotros cuidamos las economías familiares nunca quisimos que se descuidaran las economías empresariales y se creó una narrativa falsa vuelvo, perdón que se los diga pero gracias a los medios corporativos empezaron a sembrar esta idea de que solo se protegía a los pobres y que la bonanza económica se iba a perder no olvidemos que el alto empresariado fue a ver al presidente a pedirle dinero, a pedirle créditos fiscales en vez de poner a disposición del Estado mexicano sus capacidades para ayudar entonces, fue al final una dinámica social compleja en todos los países se fue atendiendo conforme iba creciendo la evidencia y se tenían los recursos necesarios para solucionar el problema a ver, doctor, me maravilla la capacidad que tiene usted de invertir las cosas estábamos hablando de errores del doctor Gatelli y bueno, fueron los medios, fueron los órganos legislativos la no incorporación de colegios o consejos científicos y grupos interesados los que finalmente llevaron provocaron la situación que se dio usted piensa contar con la simpatía electoral de los capitalinos para gobernarlos? la simpatía es un fenómeno que no se puede parar a la transformación y perdón que se lo diga yo sé que en estos medios suelen querer no pensar en ello la desigualdad social del país ha sido insultante, monstruosa a ver, pero es que escúcheme lo que le digo por eso, si usted lo que quiere es reducirme solamente para que yo hable de mí y no hablemos de la realidad es parte de ese fenómeno ustedes quieren desconocer la realidad social espero que no sea su caso porque sería muy lamentable en México se vivía una situación de crisis profunda en el momento en que llegó con abrumadora mayoría la elección del presidente López Obrador ¿por qué razón? porque vivíamos en la corrupción vivíamos en el descrédito del país vivíamos en la violencia y vivíamos en la acumulación imparable de la riqueza tenemos un gobierno que, como lo dije y usted lo sabe bien sacó de la pobreza 5 millones de personas es un país que ha creado bonanza incluso para los grupos adinerados es un país que ha abierto oportunidades a personas que jamás lo tuvieron no sorprende que hoy tengamos 80% de reconocimiento a la transformación, al presidente y en la ciudad a la doctora Claudia Schimba este es el legado sobre el que yo trabajo la oportunidad de trabajar con el presidente en el momento de crisis más grande que haya vivido el mundo entero la pandemia de COVID-19 fenómeno que no se había replicado en 100 años desde luego me permeó de un entendimiento amplio de todo el funcionamiento del gobierno y de lo que puede significar para el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos entonces eso es lo que estamos trayendo hoy usted me está planteando ¿usted cree que tenga la simpatía? la simpatía la vemos en las calles estamos haciendo recorridos de terreno a pie, sin acarreados, sin dinero corporativo la gente se vuelca, se vuelca a agradecer se quieren tomar fotos, es la expresión contemporánea de la simpatía y no se expresan gracias por lo que hicieron de cuidarnos durante la pandemia gracias por los 220 millones de vacunas que se aplicaron en tiempo récord gracias porque le llegó a los desposeídos incluso anotan qué hubiera sido de México si los gobiernos anteriores corruptos les hubiera tocado gestionar la pandemia entonces yo la simpatía no es que me la imagine es que la veo directamente ahora esa simpatía raramente tiene acceso en los medios corporativos que no quieren ver al pueblo y no quieren ver la realidad entonces se leen entre ustedes mismos ustedes se leen, se autoexplican y entonces Reforma le explica Fórmula y Fórmula le explica Televisa y Televisa a TV Azteca porque son parte de un mismo circuito que ahí está con gran poder económico pero ya no tiene esta presencia en la simpatía popular perdón que se lo diga René ¿se expresó usted con libertad? sí, por supuesto sí, no lo interrumpí claro, yo le agradezco que me haya recibido en el programa y que me permita decirle eso a su audiencia déjeme que raras veces oye este preguntamiento pero se expresó con absoluta libertad yo espero que sí pero si tiene otra pregunta no, no, lo que quiero es que me responda la original usted cree que resulta simpático al electorado de la ciudad ¿qué les dice a los familiares de las personas que fallecieron y que acusan negligencia por parte del Estado donde la política la ha llevado usted? ¿qué les dice? sí, usted se está refiriendo a una minoría del país que merece René, lea números este es un medio en donde se leen números la minoría del país que ha enarbolado este discurso en mucho estimulado abusando de su dolor porque perdieron personas queridas abusando del Estado de indefensión que nos causó a todo el mundo a los 8 mil millones de habitantes del mundo un agente minúsculo un virus pero que causó un daño impresionante en todo el mundo ese ha sido explotado sistemáticamente por estos medios ustedes no se ofendan perdón cuando el presidente les dice medios de manipulación masiva pero a la historia lo ha demostrado entonces este fenómeno déjenme decirle que científica y técnicamente la propia Organización Mundial de la Salud lo reconoció como un fenómeno que se llama infodemia yo estoy procurando darle espacio a su dicho pero también yo le ruego que conteste las preguntas que se le hacen ¿qué le dicen a los familiares de las personas muertas a causa de la pandemia que advierten negligencia? ya le oí su pregunta y se la estoy respondiendo lo que le digo es lo que le estoy diciendo a usted pero se lo puedo decir a esas personas porque yo acostumbro dar la cara yo acostumo abrir los brazos y aquí estoy yo vengo a estos medios corporativos porque no le tengo miedo a que me hagan preguntas capciosas mañosas o preparadas me impresiona la consistencia de la narrativa en todos los medios corporativos en los que he ido me vuelven a decir las frases que armaron al inicio de la pandemia lo que les digo es exactamente eso el fenómeno que todo mundo conoce y que mayoritariamente el pueblo de México sabe que existió una amenaza externa a la humanidad causada por una partícula biológica espero que usted tampoco sea de los que creen que fue fabricada en un laboratorio como decía Donald Trump entonces es un fenómeno natural va a seguir habiendo pandemias algunas serán tan agresivas como esta y este fenómeno afecta a toda la humanidad ahora hay tres lecciones técnicamente me permite que le diga a la audiencia lo que me pidió decir pues es que lleva dos minutos y no le dice nada le estoy diciendo esto le estoy diciendo que hubo tres lecciones aprendidas que reconoce la comunidad científica mundial la primera la desigualdad social la injusta distribución de la riqueza causó la mayor determinación de que a la gente le fuera mal o bien con el COVID y eso lo sabe la gente lo segundo el estado de salud de la población mexicana primer lugar en hipertensión en diabetes en obesidad y sobrepeso por muchos años producto de la comida chatarra la bebida chatarra a la que le pusimos límites y por eso están tan enojados y por eso nos ataca es una lección aprendida técnicamente aprendida me está repitiendo tercero le voy a decir una que ya sabe pero también se la digo y le recuerdo a la población el sistema de salud de México dejó de desarrollarse en los años 80 porque vino la tendencia privatizadora que lo desmanteló lo descapitalizó estamos hablando de una reducción de 40% en el presupuesto del IMSS 60% en el Issste se envolvió en corrupción y dejó de ser un sistema útil en ese contexto recibimos a la pandemia y en ese contexto tratamos a marchas forzadas de expandir la capacidad y logramos expandir seis veces las camas hospitalarias entonces esas son las lecciones aprendidas usted me dice qué le dice a la población esto le dice repetidamente bueno pero la población incluye a los que discrepan ojo no no yo me refería a los familiares de las personas que murieron a ellos usted tiene familiares que murieron yo lo tengo también usted estuvo hospitalizado no yo sí yo estuve hospitalizado por COVID y la mamá de mi hija mi compañera de vida también al mismo tiempo entonces no lo traten de poner como que es una situación extraña de que no nos involucramos pero a ver doctor usted se dedica a la política pretende un puesto de elección popular pero hay veces que la función pública que uno desempeña limita la posibilidad de ser aquello que uno quisiera ser si el pueblo considera si el pueblo considera que yo no soy la persona idónea para encabezar la transformación en la Ciudad de México y eventualmente por el proceso convertirme en alguien que dirija la Ciudad de México es el pueblo quien lo debe decidir pero lo que es importante es que estas déjenme decirle esto es muy importante que estas minorías ya sea políticas o los grupos voceros del interés económico no quieran decidir por el pueblo lo que están haciendo por ejemplo en los candidatos del interés corporativo es una decisión de dedazo a modo creo que no se ha comprendido que transformar la ciudad incluye un proceso de democracia y eso es que el pueblo decida en el 2021 perdieron prácticamente la mitad de la ciudad nueve de las alcaldías están en manos de la oposición perdieron a las clases medias agraviaron a las clases medias que importante que lo menciona ¿qué les dice? les digo mucho ¿qué les dice? les digo varias cosas lo primero hicimos un balance juicioso y autocrítico de ese proceso hicimos ¿quiénes? los que participamos en el movimiento de transformación en los distintos foros y espacios y hay lecciones muy útiles le voy a decir dos importantes que seguramente le darán gusto porque es una reflexión autocrítica la primera identificamos que efectivamente hubo un alejamiento con respecto al pueblo sobre todo en el nivel de las alcaldías hubo alcaldes o alcaldesas que no rindieron cuentas que quisieron perpetuar prácticas corporativas de manipulación de la sociedad y que no resolvieron problemas concretos una segunda lección autocrítica hubo un alejamiento del electorado en el sentido de que el movimiento de transformación embebido en cuidar al pueblo de la pandemia no pudo hacer la propaganda política que si estuvieron haciendo activamente los partidos de la oposición pero hay un fenómeno más que espero usted también lo tome como una lección quizá para celebrarlo la prensa corporativa se encargó de explotar el dolor y la incertidumbre de las personas para crear ese discurso enemigo de la transformación y eso tuvo un impacto positivo también para ustedes y finalmente llegó a esa dinámica electoral hoy pensamos que la sociedad está más serena la sociedad ha podido reflexionar la sociedad ya se les prendió de esas manipulaciones y hoy está viendo con mucha precisión quiénes son las alternativas para salir adelante profundizando la transformación por qué desprecia tanto a la sociedad doctor ah ojo usted dice eso yo lo digo dónde están sus pruebas pues lo que está usted diciendo fíjese que fácil es el discurso construido no permítame dice usted que fueron manipuladas que fueron de algún modo llevadas por los medios de comunicación eso es una profunda desprecio rené sabe cuánto se invierte en propaganda al interior de los medios corporativos seguramente usted conoce que los medios corporativos no lo voy a acusar a usted porque no tengo los específicos pero con los medios corporativos la sociedad lo sabe y si no lo sabe lo comento operan en estas cargadas se le llama nado sincronizado en el terreno del periodismo y lo que hacen es que contratan despachos los grupos grandes los grupos corporativos despachos de opinión política y de opinión pública siembran narrativas crean este tipo de apodos de epítetos de descalificación los lanzan y luego se lavan las manos y dicen uy están polarizando al país a usted va a reconciliar a la ciudad yo lo que le voy a decir es esto es la convicción si se lo voy a platicar mi convicción que ha sido de siempre no necesito cambiar el otro día me decía una periodista muy afamada en un programa me decía ¿cómo va a cambiar para que le crean? lo que le digo es no me confundan con ustedes yo no necesito cambiar para que me crean yo necesito seguir siendo quien soy porque esa es mi palabra honesta y en eso está mi convicción de que la sociedad es plural la sociedad tiene personas pobres que fueron atendidas prioritariamente durante la primera fase de la transformación pero también la sociedad tiene una extensa clase media en donde hay el deseo de progresar económica y socialmente a través de la educación a través de crear un patrimonio honesto y cuando uno piensa en un gobierno es mi convicción el gobierno debe tratar con justicia a todas y todos no solo los afines los gobiernos son para el conjunto de la sociedad y eso incluye esa vigorosa y honesta clase media que no es lo mismo que las cúpulas que explotaron al país a partir de la corrupción vamos a la política ¿por qué lo tentó la política? se lo digo con respeto a veces tengo la impresión de que se mareó en el poder es interesante la política vista como poder individual no va con nosotros y aquí sí generalizo quizá demasiado bondadosamente a quienes estamos involucrados en la transformación quizá no puedo generalizar pero para este individuo que está viendo Hugo López-Gatell aquí no es un asunto de acumular poder o de tener protección a través del poder político como también varios medios han querido suponer aquí lo que estamos viendo es una realidad social que todavía requiere transformarse que todavía requiere mucho trabajo para desestructurar todos estos grupos de interés que siguen metidos operando al interior del gobierno y desde fuera sí, pero habría tenido usted otros foros yo llegué a pensar incluso por razones de protección política que usted podría ser un diputado plurinominal que el partido del movimiento si eso fuera si eso fuera lo que me interesara quizá hubiera sido más obvio que hiciera eso el hecho de que no lo haya hecho el hecho de que yo no me haya conducido por esa idea justo demuestra que mi interés no es tener ni poder ni protección política para mí yo me pongo a servicio de la transformación y eso quiere decir que siendo yo de origen médico luego me formé en la salud pública que es una ciencia social no es una rama de la medicina ni es biología es una ciencia social y luego tuve la circunstancia histórica de estar al frente de coordinar una respuesta gubernamental de todos los sectores ante la pandemia me está usted diciendo que si no llega a ser candidato de Morena a la Ciudad de México no buscaría otra posición política yo lo que le estoy diciendo es que en este momento si pensáramos que no es mi caso en donde me voy a acomodar no se entregaría uno genuinamente a la transformación yo no estoy pensando cuál es el plan B o el C o el W lo que estoy pensando es que en este momento me he puesto a disposición de la transformación me he puesto al escrutinio público a través de la encuesta que ocurrirá al final de octubre donde yo considero que Gatell es la respuesta en la encuesta y en su momento el pueblo decidirá si la decisión me favorece para poder tener la oportunidad de servir en ese encargo la haré con toda la convicción que hago todo en mi vida si no me favorece yo buscaré cuál es el espacio más adecuado donde también pueda contribuir en la transformación pero buscará otro estaré en la transformación sin duda y esto cuando lo platiqué con el presidente también eso me dijo hay quienes lo ven a usted como el precandidato o el aspirante para no meternos en los enredos legales este que en realidad busca descargarle posibilidades al candidato fuerte de acuerdo con las encuestas Omar García Harford es muy interesante que me diga eso si lo veo en las plumas corporativas de los medios corporativos si lo veo en los medios corporativos pero lo que me parece más interesante este discurso de vino gatel incluso algunos dicen sembrado por el presidente para bajar a Harford al interior del lado estructural de Morena me he topado la reacción al revés hacia Clara Brugada y entonces lo que dicen es ¿por qué vino gatel arrestarle a Clara Brugada? yo no vengo a arrestarle a nadie yo vengo a aportar a la transformación con mis características particulares soy una persona que tiene un pensamiento de izquierda de muchos años ha sido mi práctica de vida soy una persona que a la vez vengo de la clase media entiendo las realidades de la pluralidad cultural e ideológica de la clase media y vengo a aportar una visión de un progreso incluyente donde caben todas y todos también vengo a aportar una capacidad que la vida me ha puesto que es la de generar consensos contrario a lo que usted piensa de que polarizo toda mi vida y esto es trazable he trabajado para crear consensos a partir del diálogo ¿qué piensa del ex secretario de seguridad? yo le tengo respeto me parece que fue un funcionario muy dedicado a su labor que dio resultados y me parece muy bien que él esté participando en este proceso lo mismo Clara Brugada es una mujer que ha luchado por la justicia social que ha hecho trabajo de terreno y me parece una compañera excepcional Mariana Boy no la conozco tanto pero también creo que lo hace con muy buena intención lo importante ahorita es que estamos trabajando por la transformación como hermanas y como hermanos las diferencias que tenemos que si las tenemos se las presentamos con sinceridad al pueblo y el pueblo determinará ¿qué diferencias tiene con García Harfuch? bueno supongo que en parte tiene que ver con las experiencias de vida y las experiencias profesionales un proyecto que manejó apropiadamente la doctora Sheinbaum Sheinbaum pero entonces dice que va a recuperar el legado del presidente siendo que se manejó de manera apropiada sí pero usted no forma parte del equipo de la doctora Sheinbaum no necesito formar parte de él qué interesante cómo ven ustedes las cosas pareciera que ustedes ven equipos feudos equipos corporativos equipos de lealtades directas no, eso son cosas que usted dice pero siguen bueno, usted me interpreta a mí yo lo interpreto a usted o no se vale ustedes son ininterpretables no, lo que pasa es que esta es una entrevista está bien las preguntas están de este lado las respuestas de aquel otro y también la narrativa construida va de aquel lado para este pero aquí hay alguien que les entiende que sabe a dónde va entonces mire nosotros este equipo que es amplio para que se dé una idea de cómo funciona en cuanto dimos a conocer esta aspiración de conducir la transformación en la Ciudad de México empezamos a recibir literalmente andanadas de comunicaciones del ciudadano de a pie ayer que estuvimos haciendo otra ronda de de recorridos territoriales la simpatía se expresaba de a pie y nos decían en qué me sumo y nosotros hemos sumado a la gente a las distintas tareas de este acto de divulgación ¿a dónde va? perdón a lo que voy es a lo siguiente usted me está diciendo que yo sostengo y sí que lo sostengo que la doctora Sheinbaum condujo bien la ciudad cuando fue jefa de gobierno pero al mismo tiempo está aparentemente considerando incompatible con que yo ponga como referencia el legado del presidente ¿entendí bien la pregunta? a ver si ¿lo considera incompatible? siga yo no lo veo incompatible son parte de un mismo proyecto y son dos grandes líderes de este mundo dice usted que el presidente López Obrador que Claudia rescató el proyecto sí lo dijo que 12 años atrás sí lo digo así lo dice sí Marcelo Berard no existe hicimos un análisis técnico como solemos hacerlo de todas las agendas y esto le va a gustar porque va a ver que lo que digo lo sostengo esto lo dije en otro medio hace una semana analizamos salud educación trabajo vivienda medio ambiente agua transporte etcétera etcétera las asignaturas de interés de la ciudadanía de la Ciudad de México y comparamos los periodos donde fue jefe de gobierno el presidente el hoy presidente López Obrador donde fue jefe de gobierno Marcelo Ebrard Miguel Mancera y finalmente Claudia Sheinbaum y en esta matriz analítica fuimos comparando sin juzgar sin ningún sesgo o prejuicio cómo se expresaron las políticas públicas y lo que vemos es que el signo característico del gobierno de López Obrador en la ciudad es muy parecido al que tiene hoy en el país es un signo orientado al beneficio de los más desposeídos y también a recuperar lo público la capacidad de gestión de lo público sí pero estábamos hablando de Marcelo a eso voy a eso voy luego vemos un giro importante en algunos casos prácticamente 180 grados le voy a poner el ejemplo más conocido por mí que salud el presidente cuando fue jefe de gobierno impulsó la idea de un sistema público de salud universal y gratuito y se resistió a una de las políticas privatizadoras que fue el modelo del seguro popular al final de su gobierno fue acosado en términos de la solvencia financiera por el gobierno federal de Fox y no le quedó más remedio que incorporarse al modelo en forma acotada en los siguientes dos sexenios me refiero a Ebrard y a Mancera se le dio renda suelta a ese modelo que favoreció más a las empresas que a las personas ¿qué piensa de Marcelo? Claudia Sheinbaum déjeme nomás terminar la comparación transversal Claudia Sheinbaum vuelve a retomar la idea de un sistema de salud público universal y gratuito ¿qué piensa de Marcelo? pienso que es un funcionario con alta capacidad ahora ya no es funcionario pero que es un político que tiene mucha experiencia privatizador él mismo lo ha expresado no necesito yo describirlo a él en una entrevista por cierto le preguntaron si hipotéticamente me incluiría a mí en un equipo de trabajo y él dijo pensamos muy diferente yo coincido yo estoy por lo público estoy por la justicia social y esas son mis convicciones si a eso se refería a él pues entonces quizá él mismo está reconociendo que pensamos diferente si se refería a otra cosa pues habría que preguntarle a qué se refería ¿usted no lo ve como un hombre de izquierda? yo no lo juzgaría no me toca a mí juzgar a un político con la trayectoria que tiene el pueblo insisto el juez de siempre es el pueblo del otro lado ¿cómo ve a la oposición? yo veo a la oposición como dos conglomerados por un lado veo al ciudadano de a pie la ciudadana el ciudadano que vive en colonias de clase media que tiene la aspiración de construir un patrimonio y un progreso social y económico a lo mejor con una mira más cercana a su interés directo pero que no deja de ser legítimo que lo aspire a ello y ese grupo social estamos hablando de la colonia del valle por ejemplo de una parte de la alcaldía Benito Juárez en su conjunto por poner un ícono de esta representación lo que no ha encontrado es cómo vincularse fuera de la esfera de influencia que le dejaron los grupos corporativos políticos y económicos de la oposición el segundo capítulo es ese grupo ese grupo que es una reducida cantidad de personas y familias que se han estado repartiendo los puestos los cargos cuando fueron gobierno que le dan favores al grupo de más alta concentración de la riqueza y que desde hace muchísimos años dejó de ver a esa ciudadanía de a pie y que son los perpetradores de la corrupción por todos conocidos ese grupo yo creo que está moral y políticamente derrotado ¿qué piensa el Santiago Taboada? no lo conozco se habla mucho de que él ha sido parte del cártel inmobiliario en donde estuvo participando en actos de corrupción para especular con la propiedad de la tierra y la propiedad inmobiliaria no me consta eso pero creo que es un cuestionamiento serio que toda la ciudadanía debería estar alerta de él ¿y Alimón? ella ha expresado sus relaciones con la sociedad de una manera intensa es un poco la práctica que en su momento tuvo su padre cuando fue funcionario del gobierno de Fox y es una persona que es mi apreciación al escucharla no parece estar conectando mucho con la vida cotidiana del pueblo de México Adrián Rubalcaba no lo conozco ¿y cómo es que se postula usted si no conoce a sus adversarios? por supuesto que los conozco en lo que estoy diciendo pero yo no voy a decir algo con lo que no tenga pruebas cuando digo es una apreciación digo es una apreciación cuando tengo una prueba evidencia perdón el vicio así actuamos en la academia con base en la evidencia cuando tengo evidencia la presento ahora que decía usted que de no ser el candidato verá cómo se acomoda para seguir en la cuarta transformación nunca dije eso ya ve cómo me está interpretando decíamos medios de manipulación lo que dije si es un problema de memoria perdón que se lo haga ver se lo digo nuevamente lo que dije es en este momento estoy enfocado a aspirar al cargo de al encargo de coordinador de la transformación en la ciudad de México si el pueblo no considera que soy la persona idónea yo seguiré trabajando en la transformación eso no quiere decir acomodarme en un cargo cito entre comillas la frase que usted utilizó entonces por favor un poquito de rigor periodístico un poquito de memoria de su parte está grabado está grabado ojalá que no lo edite y lo censure no, fíjese que aquí nos acostumbra a lo mejor a lo mejor en su medio sí en este no yo no tengo medio bueno, si usted maneja otros datos pero ¿se sumaría al equipo de García Harfuch si gana él? yo me voy a sumar al equipo general de la transformación de acuerdo a cuáles son las necesidades que haya si es en el pero hablan de unidad hablan de proyecto claro dicen que dijo ustedes pero no fallarme la memoria como hermanas y hermanos ¿se suma o no se suma? yo me sumaré al proceso de transformación cuando usted me quiere poner pero me parece legítima la pregunta en un cargo que es muy distinto al encargo y me quiere poner en una administración específica con un nombre y apellido de quien la coordine lo que le digo es no tengo elementos para tomar esa postura en este momento vamos a suponer que gana cualquiera de los compañeros y compañeros que están en el proceso y nadie quiere invitarme no pasa nada yo no me voy a ofender la transformación tiene múltiples frentes la doctora Sheinbaum me dijo para que lo conozca cuando hablé con ella porque también hablé con ella igual que con el presidente ella lo que me dijo es si ganas si el pueblo te favorece me dará gusto trabajar contigo porque te conozco desde hace mucho tiempo y te respeto y trabajaremos juntos si el pueblo no te favorece siempre tendrás un lugar en la transformación y ambos reímos con simpatía que nos conocemos hace más de 35 años y lo que dijimos es los espacios son múltiples el presidente en la mañanera dijo que quienes participamos en estos procesos podríamos regresar a cerrar en la administración actual entonces los espacios son múltiples lo importante es que uno no los asuma como un privilegio personal sino como una obligación moral vuelvo a la fuerza moral de contribuir por el bien social siempre dando la cara al doctor Hugo López-Gatell y aunque a muchos de estos chayoteros y de la oposición no les guste porque inventaron una narrativa siempre buscaron a un culpable ahí en el tema de la pandemia durante tres años y ahora con sus legítimas aspiraciones lo siguen haciendo siguen recordando lo que ya se les refutó lo que ya se les aclaró lo que ya se hizo pues la réplica misma a todos estos temas a todas estas mentiras inventos del tema de la pandemia del COVID-19 y demás pues bueno magistrales así como lo dicen los ciudadanos fueron las respuestas del doctor Hugo López-Gatell al periodista René Delgado siempre dando la cara aunque ya lo tenía harto prácticamente le corta la entrevista simple y sencillamente que porque no le estaba respondiendo lo que él estaba preguntándole pero bueno tenía que aclarar todos y cada uno de estas intrigas mentiras por parte de estos chayoteros esta oposición en nuestro país ya sabemos la narrativa que traen estos medios corporativos medios convencionales medios tradicionales y no se deja y esto para nada le gusta obviamente a todos estos medios de comunicación que le respondan así como lo hace el doctor Hugo López-Gatell nos vemos hasta la próxima mis estimados ploneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información